hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas ramas navideñas con silicón para empezar vamos a crear nuestro molde y yo lo estoy haciendo en una hoja tamaño carta porque lo quiero grande y en internet no se encuentra vamos a marcar con ayuda de nuestro plumón negro para marcar muy bien la mitad y luego calcamos la otra mitad para que ambas partes nos queden lo más parecidas posibles vamos a colocar una hoja blanca en la parte de arriba y recuerda que con ayuda de nuestro aceite y de tantito papel vamos a esparcir aceite por toda nuestra hoja para todas las personitas que nos comentan qué tipo de material estamos utilizando es hoja bond la hoja que te venden en cualquier papelería es esta la de 100 gramos la que estamos utilizando y el aceite que estamos trabajando es el aceite de mesa normal puedes trabajar el aceite también de bebé pero lo único que es diferente pues es que el de bebé te arroja un aroma y el de mesa no es aceite normal en la parte de arriba vamos a colocar tantita crema hidratante de cualquier marca que tengas solamente con que sea crema hidratante para que podamos quitarla fácilmente este tip me encantó yo no había trabajado con crema este líquida con crema hidratante y la verdad me gustó hicimos nuestras hojitas para nuestra flor de nochebuena anteriormente y nos funcionó muy bien entonces ahora vamos a intentarlo con nuestras ramas navideñas en la parte de abajo recuerda que tenemos que colocar nuestro alambre si quieres que toda la columna de la hoja te quede derechita vamos a colocar alambre toda la parte de arriba yo solamente estoy colocando alambre en la parte de abajo para que me permita jalarlo fácilmente pero puedes colocar en toda tu hojita alambre y ya con ayuda de nuestra pistola vamos a empezar a marcar nuestras ramitas las quiero gruesas por eso es que estoy marcando la línea derecha y luego cuando ya tengo la línea estoy remarcando unas pequeñas heces en cada una de las tiritas para que me vaya a quedar gruesa recuerda que puedes hacer los diseños que más te guste puedes hacer círculos incluso puedes hacer líneas entre cada una y cada una de las líneas que estamos manejando en forma diagonal para que nos quede un poquito más cerrada es la forma y el diseño que tú quieras manejar recuerda que también los tamaños son opcionales yo quiero una rama grande por eso es que la estoy trabajando al tamaño de la hoja carta pero ustedes pueden trabajar con todos los diseños y los tamaños que quieran y la verdad quedan súper súper lindísimas también recuerden que pueden trabajar con el famoso papel de cocina el papel encerado para cocinar también se puede trabajar pero aunque utilicemos este tipo de papel si te recomiendo la crema porque yo anteriormente había trabajado con el papel alba nene y se pega trabajé con el papel encerado para cocina y también se pega incluso trabajé con acetato y también se adhiere bastante lo que es el acetato aún coloquemos nosotros el aceite se adhiere esta técnica con crema la verdad si nos funcionó perfectamente entonces independientemente del material con el que vayas a trabajar si te recomiendo que coloquemos la crema hidratante para que al momento de retirarlo se nos haga mucho más fácil vamos a esperar a que seque y vas a ver que al momento de empezar a despegar se nos hace o se nos facilita recuerda si alguna de las ramitas se llega a tronar simplemente la restauramos con ayuda de nuestro silicón sin problema alguno llega la hora de pintar todo nuestro material hay dos opciones como te comento en los vídeos anteriores una si no queremos espacios en blanco vamos a trabajar pintando con nuestras pinturas acrílicas podemos trabajar con politec que son de las pinturas más gruesas podemos pintar toda nuestra hoja por ejemplo yo ahorita estoy trabajando voy a trabajar con el tono dorado puedo pintar toda mi hoja dorada con pintura este acrílica y después con ayuda de resistol damos una pasadita ligera y colocamos nuestra diamantina y la segunda opción que es con la que vamos a trabajar vamos a tomar nuestro resistol vamos con ayuda de un pincel a pintar todo lo que es la hojita y vamos a colocar nuestra diamantina dejando caer por toda la hoja si nos quedan unos espacios en blanco siento que no se notan mucho pero no te voy a decir que todo nos queda excelente por eso te comentaba en caso de que quieras que no quede ningún espacio en blanco te recomiendo que pintemos y después decorar con nuestra diamantina pero en este caso nos vamos a saltar el pasito de la pintada para que veas que no pasa nada que aún así se ve bonita y vamos a pintar solamente con resistol estando en casa ya más tranquilos podemos pintar más detalladamente soltar un poquito más de resistol estoy trabajando con el 850 pero recuerda que puedes trabajar con cualquiera el resistol escolar que venden en papelería para trabajarlo con lentejuela o con diamantina también queda muy bien entonces no es necesario que sea 850 yo lo estoy trabajando porque es el que tengo ahorita a la mano pero puedes trabajar con cualquier otro resistol líquido que tengas a la mano lo que si no te recomiendo es trabajar con el silicón frío porque si podemos hacerlo pero tendremos que hacerlo más tranquilamente esto es una de las partes pintar o decorar o soltar más bien lo que es el silicón frío ir colocando rápidamente lo que es la diamantina y hacerlo por partes porque si seca rápidamente lo que es el silicón este frío y queda nuestra hermosura esperamos a que seque podemos hacerla de los colores que más nos gusten porque recuerda que ya en estas épocas navideñas pues ya no solamente los colores básicos como es el rojo el verde el dorado y el plateado están de moda ya es los colores que ustedes quieran puedes hacerlo de la forma que tú quieras y quedan súper lindísimas así es que una muy bonita opción espero que sea de tu utilidad recuerda el tip es dejar nuestra crema hidratante para que podamos desmontar la fácilmente y queda súper lindísima perfecta opción para no gastar tanto para poder hacernos nosotros mismos a los colores formas y diseños que queramos así es que te dejo con esta bonita idea que espero sea de tu utilidad recuerda que nos encontramos en todas nuestras redes sociales estamos en facebook en youtube en tick tock en instagram en guay en twitch haciendo también nuestros en vivos para que ustedes puedan ir ver el drill o el vídeo corto corre por sus materiales e ir a las diferentes apps para el paso a paso muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nuestro contenido y nos vemos en nuestro próximo videíto bye